El 88 o el 80 presunto integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el sur de Veracruz, habría sido detenido junto a Jesús, n alias El Lagarto. Supuesto autor intelectual del asesinato de varias personas en una fiesta, entre ellas un bebé de tan solo un año de edad, el pasado viernes 19 de abril en el municipio de Minatitlán, en el estado de Veracruz, en México. Aunque esta versión no ha sido confirmada por autoridades representantes de la Fiscalía General del Estado, FGR, que se mantienen herméticas. En torno al caso de la captura de estos sujetos durante un operativo desplegado la madrugada del jueves 9 de mayo en el municipio de Escárcega, en el estado de Campeche. Según versiones extraoficiales dadas a conocer por diversas autoridades, El Lagarto, o El Jarocho, como también es conocido, así como El 88, fueron detenidos luego de que les hicieran una parada pues estaban a bordo de un vehículo el cual era manejado a estero de velocidad y ambos estaban alcoholizados. Donde ambos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación están arrestados hay un fuerte despliegue de militares para evitar cualquier intento de rescate o escape. Según información que se generó tras su captura, El Lagarto o El Jarocho, presuntamente egresó hace algunos años de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Campeche, UAC, como médico veterinario. Además, que en 2012 fue detenido por portación de Arna pero fue liberado y de confirmarse, hizo carrera en el bajo mundo del narcotráfico hasta estar detrás de la matanza que indignó a todo México, cometida en Veracruz hace unas semanas. Apenas el viernes 3 de mayo fue detenido Adrián Fernández Fernández El Pelón quien trabajaba en la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, y es identificado como jefe de plaza del grupo delictivo cártel de Jalisco Nueva Generación.